Candidatos de las Fuerzas Progresistas aseguran que no participarán en un proceso electoral organizado por el régimen de facto. Nosotros hemos establecido cuatro condicionantes para participar en el proceso electoral. La primera es el retorno inmediato del presidente José Manuel Zelaya Rosales. La segunda tiene que ver con parar una campaña de desprestigio que están realizando los medios de comunicación golpistas contra el Partido de Unificación Democrática y contra la dirigencia y sus candidatos. Dirigentes de la Resistencia Popular contra el Golpe de Estado también se abstendrán de acudir a las urnas de votación. Insisten en que sólo reconocerán a Manuel Zelaya como presidente. Invitar al Partido de Unificación Democrática, las candidaturas independientes, alpino, socialdemócrata y a los liberales en resistencia a desconocer las elecciones. Organizaciones docentes, campesinas y obreras ratificaron que continuarán la resistencia pacífica. Esta fue la jornada de movilización número 65. En Tegucigalpa, Honduras, Regina Osorio, Telesur.